¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos al inicio de un nuevo Let's Play. Bienvenidos a Among the Sleep. Bueno, un juego que ya hace tiempo que está en el mercado y muchos conoceréis o no. Está desarrollado por Crillbrit Studio y salió el 29 de mayo del 2014. Una aventura que yo personalmente conocí gracias a OutConsumer. No me vi enteramente su Let's Play, solamente los primeros pasos y en aquel momento ya me gustó. Pero bueno, lo dejé pasar porque es un juego bastante, digamos, tiene pinta de ser terrorífico, pero aparte con una jugabilidad que resalta bastante. Encarnamos a un niño de dos años que básicamente tiene ese miedo infantil que todos tenemos, que todos hemos tenido. En las camas, por las noches, el típico monstruo debajo de la cama o el típico monstruo que se esconde en el armario. Es un juego de indie de terror en el cual no hay combate, solamente explorar. Pero que básicamente lo que yo quiero experimentar es lo que realmente dicen que es la ambientación. La ambientación opresora, la ambientación de terror, la ambientación de que te falta el aire, la ambientación de miedo. El miedo, 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 miedo. Yo quiero pasar miedo aquí. Yo creo que es un juego que intentará, si más no, simular o emular todas esas noches tan largas y llenas de monstruos que veíamos en las habitaciones o en la casa, si nos levantábamos. Y creo que es una buena oda a ese terror infantil que todo el mundo ha pasado, creo casi el 90% de las personas hemos pasado. Y sin más que decir, gente, un placer, como os he dicho. Tengo entendido que no es muy largo, por lo tanto, lo haremos de episodios cortillos. No sé, media horita, 35 minutos máximo. Y porque por todos los sitios donde he leído algo, me han dicho que, o sea, me han dicho, he leído que no es muy largo. Vamos a, es una lástima, pero bueno, porque, a ver, por el precio que cuesta, ya podría haber sido un poquito más largo. Pero bueno, vamos antes de empezar, opciones, creo que esto ya lo he tocado. Por cierto, el tema volúmenes, como siempre digo a cada inicio del let's play, lo iremos mirando, ¿vale? La música, ¿dónde está? 89, 74... Vamos a subirlo un poco más... Y esto... Ya, ya iremos mirando, gente. Como os he dicho, un placer enorme traeros este Among the Sleep. Muchas ganas, a ver qué nos cuenta. Por cierto, el tema de... Está en español, el tema de los subtítulos... Vale, ya está. Pues venga, nueva historia, gente, empezamos. Vale, nos movemos con el típico, saltar, agacharse y click and drag. Vale, esto es como amnesia, vale. Vale, o sea, es arrastrar, perfecto. ¿Qué es eso, tío? Dios, ¿qué es esa ida de olla, tío? Hey, sweetie. ¿Ya terminaste tu bebida? Hostia. ¡Aquí, se puede romper! Me parece que la he roto. La tarta. Joder, yo empiezo bien, ¿eh? ¿Esto qué? ¡Ah! ¡Hala! ¡Ja, ja! ¡Cómo mola! Me encanta tocar cosas, tío. Me encanta tocar cositas. Esto es el... Ese juego lo tenía yo, no me acuerdo cómo se jugaba, tío. No sé, fíjame, de pies, de minutos. Nuestro cumpleaños. Dos años. ¡Joder! ¿Eso me voy a comer? ¡Ja, ja, ja! Hostia, tío. ¡Chugga, chugga, 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 chuchu! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Hostia. Joder, casi lo ahogas. ¡Chuchu! Bueno. No puedo moverme. Mejor vaya a culo, ¿eh? Vale, vale. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Qué cojones, tío? Y yo sigo con lo mío. ¿Y eso a vista? ¡Hey, tú! ¡Ah! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡I wonder what it is! ¿Por qué no vamos a ir al lado y descubrimos? Vale. Arriba. Vale. ¡Oh, my! ¿Qué tanto de caca tenías? Hostia, vaya hojazos, chaval. Hostia, qué miedo, tío. Tengo una madre así, normal que tenga pesadillas, tío, por la noche. ¿Qué cojones? ¡Ah! Krillbite Studio. Hostia, cómo mola el rollo, tío. Lo que no mola es la oscuridad esa, ¿eh? ¡Qué bien nos lo vamos a pasar aquí! ¡Qué bien nos lo vamos a pasar aquí, tío! ¡Among the Sleep! ¡No! ¡No quiero ir a la cama! ¡No! Aquí estamos. Pedazo de habitación la que tengo, ¿eh, chaval? Vamos a ver qué está dentro. Debe ser un nuevo juego. ¡Ah! ¡Ah! ¿A que juegue? ¿Y dónde me...? Ah, y me deja el regalo ahí, qué maja Dice que juegue y me deja aquí sin un puto juguete La madre que la parió, tío Mantén pulsado mouse 4 para recoger objetos ¡Hostia, cómo mola, tío! Me agacho ¡Ay, cómo mola, tío! ¡Ay, Dios! Los típicos cubos de letras ¿Qué tenemos por aquí? Vale, vamos a poner... Bueno, no, da igual No tenemos nada para hacer una palabra chula o qué A ver Quiero poner una cosa, gente Matadme, eh ¿Dónde está la...? Espérate, debe estar aquí N Ahí está ¡Yeah, bitch! Vale, ya está, he hecho la gracia Quita de aquí, joder, tío La pelota es más grande que yo Eh... Para reptar Left control para reptar Bueno, supongo que te refieres a gatear Vale, es que reptar no lo había... No lo había escuchado ¿Qué coño ha sonado, tío? Es más rápido que caminar ¿Cuadros de la peja maya o qué es...? Hay cuadros Cojines Espérate Es para escalar Claro que sí, hombre, niño Tienes que... Bueno, la hostia va a ser muy grande, eh Ah, bueno, no Si caemos aquí ¿Qué? Au Ah, ¿qué cojones suena, tío? Ah, ¿podemos correr? Hostia, cómo vola el puntazo, tío Ay, Dios, qué bueno Tante pulsado para empujar objetos Qué mal Dame Dame esto, anda Bueno Vale Ala Strike Logro desbloqueado, strike Hostia, qué bueno, tío Mola, tío Molan esas cositas en los juegos, tío Que puedes... Hacer millones de cosas, tío Y aquí Oye, qué cojones suena, tío Me estoy poniendo ya nervioso, eh Manten pulsado y modo ratón Para abrir objetos como cofres Vale, un momento Quiero... No, pero... Hostia, eh Uf, qué mareo A ver No te me vayas para allá No te me vayas para allá Mierda Vale, vamos a abrir cajones Venga, vamos a hacer de las nuestras Vamos a hacer de las nuestras Aquí vemos ropa Hostia, vale Podemos escalar, tío Qué cojones Una caja de música ¿Y por qué hay dos cunas? Tenemos un hermanito O hermanita Creo que es hermanita Porque una caja de música Fuera No sé Un Teddy Hey, you found me Puta, qué su... Mi nombre es Teddy Nice to meet you Hey, what's your name? Not much of a talker yet, eh Hombre, tengo dos años ¿Qué quieres? En serio, tío Que jueguemos a un juego Hostia, tío Ocultarás un elefante rosa Mientras no mire Vale, vale No miro Vale A mí que esto no va a salir bien O sea, no Yo voy a mi rollo Espérate un momento Yo aún no he acabado aquí Uy, 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 uy Que me bogeo Un trencito chuchu Joder, chaval ¿Qué es de piedra esto o qué? Ha caído a plomo, tío Ay, mira Para activar el tren Qué pasada, tío Joder Mierda, que se va a chocar con el cubo Para abrir cajones Ya, ya, ya Un momento Aquí libros infantiles Perdona, gente Pero es que me lío muchísimo yo en esto Pero es que... Cojones Pero el problema es este Que me encanta, tío Me encanta... Mirar, tío Más ropa Lo podemos usar a modo de escalera, tío Qué pasada, tío ¿Y esto qué? Pues la tiro por el suelo Claro que sí ¿Y aquí qué? ¿Y esto? ¿Dónde está...? ¿Qué? ¿Tú qué? Pulsa escape para tapar... ¡Ah! Vale Vale, 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 vale Vale ¿Y ahora? Has escondido el elefante rosa El elefante rosa que antes he tirado, por cierto Joder Muy complicado, ¿eh? Hombre Tampoco es que... Se necesita un máster, ¿eh, amigo? Bueno, hay que tener en cuenta que somos un niño de dos años No lo sé, antes no Pero en serio, tío Si... Un puto muñeco es más inteligente que yo Joder, tío ¡Hora, hostia! Oye, ¿no puedo subir aquí, o qué? Ah, vale Una caja de música Con el mal rollo que me da esto, tío Ahora funciona Me da mal rollo esto, tío Joder, y el oso mirándome con esos ojos, tío ¿Y qué? ¿Qué hago contigo? Joder, chaval, ya Muchos niños pagarían para tener unos así, ¿eh? ¿Dónde estás? Cinco animales sedentos Cinco animales sedentos Chaval, ya lo he visto todo antes, amigo mío A ver, te lo demuestro, ¿eh? Round and round and round Round and round and round Hey, pick me up and carry me on your back I want to show you something Cógeme y llevan a caballito We need some place very dark Un lugar muy oscuro Uf, eso ya no me mola tanto, ¿eh? How about your closet? Barbario Buah, chaval Esto no me mola, ¿eh? A ver, tío Empuja esto, anda También soy un poco retrasado Uf, no me mola nada Esto ya no me mola Vale, vale ¿Qué me vas a hacer aquí? Joder, qué puto mal rollo Mejor callete la boca, amigo Yo lo que... Pulsa F para abrazar a Teddy Vale, eso iba a decir yo Una linterna, vale O sea que si lo abrazo Es como un cusiluz ¿Qué cojones, tío? Hostia, vaya puto mal rollo, tío Uf, voy a bajar esto Porque es que me va a dar un patatús, ¿eh? Pues si a ti no te gusta ¿A mí qué? ¿Qué cojones? Vaya puto armario, chaval Uf, qué mal lo vamos a pasar aquí ¿Qué cojones acaba de sonar, tío? Hostia, vaya puto mal rollo, chaval Sí, sí, lo he oído Tranquilo Uf, te hago obvio No pienso ni girarme ¿Cómo se hace el muerto ahora, eh? I hope you had a good birthday, hon Mommy would be very sad if you didn't And now it's time for bed If you go to sleep now You can wake up early tomorrow And play with your friend All day Me parece que va a ser una noche muy larga Estamos en la cuna de la caja de música ahora Porque hay dos cunas en nuestra habitación Hostia, es una pasada este juego, eh, tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? El terror nocturno ¿Por qué se mueve así? ¿Qué cojones, tío? Me está encantado este juego, tío Mira Bueno, chaval Cojones ¿Pero cómo coño? ¿Cómo coño ha caído esto Siki, tío? Bueno, esto ya Más que terrores Hostia, la sombra, tío Más que terrores nocturnos, tío Yo creo que ya es una especie de paranoia Sí, sí, no He visto que tengo que salir por la puerta Pero espérate un momento Esto El suelo Vale, o sea que no tengo oso para alumbrarme Encima Vale, no, no Estos son dos cunas, tío Es que soy subnormal Pero integral Esto es la zona de juegos, tío Ay, Dios Se me va la puta flapa, tío Y el elefante vuelve a estar aquí Vale, pues venga ¿Qué? Un par de cojones Sí, sí, señor Vale, dice que Q y E Para asomarme A ver Tengo que estar de pie ¿Y por qué me Hacéis asomar, tío? Hay todas estas cajas aquí, tío Vale, esto no servirá para abrir la puerta Sube Está cerrada Me da pánico girarme, tío Esto está cerrado Entonces ¿Qué cojones suena, tío? ¿Y esta? Esto no puedo moverlo Si vamos así, vamos más rápido, tío ¿Qué coño ha pasado con mi osito, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones hay? ¿Con el armario? No, tío No, joder Otra vez aquí Con su puta madre Tierra bien Que no puedo hacer nada, tío No, tiene que haber Hostia, mirad las Las estrellitas, tío Que nos ponían de pequeños Fluorescentes Vale, a ver Sin distraernos Es que además es súper oscuro Y no sé Tiene que haber algo aquí, tío A lo mejor no lo he hecho bien antes, tío ¿Esto por qué? Si no puedo moverlo A ver Si Lo ponemos Aquí Aquí Olvídate Estás ahí Fijo, tío Vale, tío Joder Es que no le había dado En la manecilla Hostia, flipa, chaval Dios y mi osito Que ahora lo añoro, tío Por el tema de ¿Qué cojones suena, tío? Una lavadora centrifugando, tío Parece alguien ahogándose Hostia, me está dando mal rollo Tío, es que así que prefería la lavadora puesta, tío Ahora no puedo Dios santo, tío Joder, yo con lo cagado que soy para estas movidas, tío Encima oscura, ¿sabes? Que es que Ey, tenemos por aquí No tenemos nada Te ha tirado el jarrón mamá, ¿eh? Ah, no puedo Joder, ¿quién coño tiene un extintor dentro de casa? Hostia, puta, tío Aquí vemos como unas escaleras Pero, vale Las tiene cerradas, tío Para que no bajemos Vale Las tiene cerradas, tío Claro, tío, normal Para que no nos caigamos por ellas Vale, pues entonces no queda otra que No, aquí no puedo ir No, la movida será En el cuarto de la lavadora, tío Fijo Vamos Algo hay que hacer aquí Ese armario Me da a mí que Hay algo, tío Y si me encierro aquí, ¿qué pasa? Dios Los sonidos son increíblemente terroríficos, ¿eh? Esto parece como un depósito, tío Un calentador o algo así, tío Qué cojones, tío Hostia, tío Estaba aquí centrifugándose el pobre oso, tío Vale, tío Hostia, esto es mucho mejor, tío Bueno, gente ¿Sabéis qué os digo? Vamos a dejarlo aquí, la verdad ¿Qué deus que os diga de este Amok de Slip? Los primeros pasos aquí con nuestro crío Sí, vamos a dejarlo Me están gustando mucho Estoy disfrutando como un niño Nunca mejor dicho Es un juego que, bueno Por lo poco que tenemos visto Estamos en una casa muy grande, ¿vale? Estamos en una casa Parece como una casa de dos pisos O así Y... Y básicamente Nuestra madre Es nuestro cumpleaños Nos regala una tarta Un regalo Que es ese peluche Que solo regalas Solo por la lavadora No sé Cosa rara Y... Y nos van a dormir Y ahora tenemos que pasar la noche Yo creo que el juego será esto Sobrevivir a la noche aquí No lo sé No tengo ni idea Pero Lo que es... Con poca cosa, ¿no? Porque tampoco es una virguería Pero El apartado sonoro El hecho de que seas un crío Te sientes totalmente vulnerable Yo creo que... Que es... No sé Ha sido media hora Pero muy intensa Para mí Para mi gusto No es lo mismo verlo Que jugarlo, gente Tenéis que jugarlo Ya os lo digo yo Si os queréis pasar un mal rato Y... Porque no es lo mismo verlo Que jugarlo Pero... Es la sensación Esa de agobio Que sentíamos de niños Que veíamos formas En la oscuridad Y tan solo eran sombras O... O algún tipo de ropa Mal colgada en el armario Y que nos hacía ver Que había una persona ahí Yo creo que ese juego Representa eso, ¿no? Representa ese terror nocturno Que cada uno de nosotros Hemos pasado Y realmente lo refleja muy bien La parte del armario Ha sido bastante flipada Ha sido como una ida de olla Totalmente Porque nos hemos metido ahí Había un montón de vestidos enormes Eh... Que sí Al principio he pensado Que debería ser como un ropero De esos grandes Eh... Pero no Básicamente es un armario No sé Nos hemos comido la olla Y... Y hemos visto también Lo que os he dicho Figuras Eh... No sé Creo que nos lo vamos a pasar De miedo aquí Y que mejor que con todas Y todos vosotros Así que sin más que te Me despido ya Muchísimas gracias Por estar ahí Y pasar por ese primer episodio Peloto de Among the Sleep La verdad Pinta muy bien Y espero que Me acompañéis en los siguientes Por supuesto Aquí pasando miedo Aquí en el canal de Southport Porque si no Eh... Yo con mi Teddy no me basto Necesito de vuestro apoyo Por supuesto Muchísimas gracias Por vuestro valioso Tiempo aquí en el canal Cuidaos Y como siempre os digo Darle a like Si creéis que el vídeo lo merece Y lo compartís con quien queráis Muchísimas gracias a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y cuidaos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!